La última labera del tibiridado, la última rubia que rimo a probar el asiento de atrás El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el cabina, bajo las palmeras de un tisorina Y al irse la rubia me he sentido extraño, me quedando solo, fumando un cegado, quizás he pensado que se llevan de ti Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu bar, me han atrapado los frutos de tu vida El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el cabina, bajo las palmeras de un solitario Y dice la gente que ahora es formal, yo aquí borracho en el cabina, bajo las palmeras de un solitario El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el cabina, bajo las palmeras de un solitario Y dice la gente que ahora es formal, yo aquí borracho en el cabina, bajo las palmeras de un solitario Y no estás tú, nena Y no estás tú 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!